Descubriendo una gota que se acerca a otra gota Dos miradas que se encuentran no se agotan ¿Dónde estás? En el reino circular una mano a otra da Cuando juntas dicen si algo vendrá Y desde adentro susurró latido rumbo corazón El movimiento es la primer voz Y desde adentro susurró latido rumbo corazón El movimiento es la primer voz Su primer voz, tu primer voz Al finalizar invitamos a los bebés a jugar con las actrices y escenografía de la obra Música 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 Música